Bacterias, miltio, fictóctoras, no sé si se llamaba otra, la etranolosis, el fusario, el fusario, el fusario se manifiesta aquí en el sistema radicular en el alrededor del fondo de la pancha, de la cabeza de la cebolla, aquí empieza como si fuera un bombo, hasta que se pudre, ese es, vamos a usar, todo el año, 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 todo el año.